Y para toda la gente que ama el rock, platicamos con el legendario vocalista de la banda Skid Row, ¿te acuerdas, Ro? El ex vocalista Skid, este, Sebastian Bach, y en exclusiva nos platican muchísimas cosas, vean a ver. Sebastian Bach, toda una leyenda del rock y ex vocalista de Skid Row, abandonó a dicha agrupación en 1996, y aunque Skid Row recientemente le intentó convencer de que regresara a la agrupación, Sebastian le respondió, así dice, Si me dices, me dices, $5 billones, entonces lo haré, sí, $5 billones. Otro asunto que Sebastian dejó muy claro fue su amor por la modelo y así es Mimi Gapta, a quien le pidió matrimonio antes en nuestras cámaras. I would love to marry this girl, I would. If she would have my hand in marriage, I would do it. It's up to her. So it's up to you. So it's up to you. Do you know what you'd like to get married? I think Donald. Honeymoon, Mexico, Creek. Yes, yes. Mexico is great. Oaxaca. 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 Oaxaca, yes. I flew my mom to Oaxaca. She loved it there. I think she's still down there. I haven't spoken to her in a couple of years. I'm just joking. Soy Dulce Ocina para Estrellas FM. No. 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 No.